Muy buenos días, bienvenidos a mi parque Tu Casa. Bienvenidos a mi parque Tu Casa, iniciando año con toda la energía recargada y por supuesto conectados con la vida saludable. Sandrita, muy buenos días, ¿cómo estás? Estás muy hermosa, inicias este 2021 con todo. Hola Manu, muy buenos días para ti y para todos nuestros televidentes. Iniciando en mi parque Tu Casa, no sé qué indicativo será ese, será que vamos a seguir aquí este año. Esa es la intención, qué rico, de verdad, estuvimos compartiendo mucho a final de año. Y ahora en este inicio, pues la verdad, decirles a todos gracias, porque de verdad estamos aquí trabajando para todos ustedes en Telemedellín. Y tú también estás hermosa con ese amarillo. Como dicen por ahí, el que de amarillo se viste, a su hermosura se atiene. Oh, por Dios, amarillo para iniciar este 2021 con toda la energía recargados, los que pudieron tener vacaciones deliciosas y los que seguimos derecho, también con toda la energía, seguir trabajando fuertemente por nuestras metas. Escuche eso, nuestras metas, ¿cuáles son las metas de ustedes para este año? ¿Cuáles son las metas que usted se va a programar? ¿Cómo las debe cumplir? Además, porque siempre pensamos en las metas de, bueno, este año, pues voy a ver si compro el carrito, o compro el apartamento, o compro, no sé, ese vestido que tanto he buscado. Solamente pensamos a veces, muchas veces, es en el tema de cosas, de materiales. Pero hay otros aspectos de la vida que también deberíamos de tener metas. Claro, y sobre todo porque precisamente en esos inicios de año estamos con toda esa intención y lo queremos materializar, entonces, ¿cómo no perder también ese impulso? Hoy hablamos de eso en este espacio de Mi Parque, Tu Casa. Pero también vamos a tener algo que me gusta muchísimo y es la limpieza energética en el hogar. Un invitado que traemos, vamos a estar hablando con él acerca de eso, ¿cómo hacerla? Además, porque yo le digo que no tengo ni idea de cómo hacer esa limpieza energética. Pues yo, uno sabe que, pues, para fin de año tiene sus agüeros, entonces, hace esa limpieza normalmente, pero energética para el hogar. La verdad, no sé cómo se hace, pero bueno, aquí en Mi Parque, Tu Casa, tendremos un experto que sea la persona que nos hable de este tema, ¿qué debemos utilizar? ¿Es muy costoso o simplemente intencionando? Todo eso lo vamos a conocer. Y dentro de esos propósitos, Manu, también a veces surge la idea de hacer ejercicios, este año sí me voy a poner en forma y por eso seguimos con el INDER, vamos a tener ejercicios funcionales para que ustedes ejerciten en casita y estén bien atentos de este espacio de Mi Parque, Tu Casa en la mañana de hoy. Así es, entonces, conectados con el ejercicio, porque seguimos hablando del INDER, porque seguimos con esas rutinas. Usted, si inicia esta semana, este año, propóngase a cumplir esa meta, si es del ejercicio, porque es por su salud. ¿Y qué tal si ahora, como siempre, como ya religioso, aquí en Mi Parque, Tu Casa, hablamos de esa frase del día, esa frase que nos va a conectar y que de pronto usted lo necesita para el día de hoy? Esta es. Pedir perdón es de inteligentes, perdonar es de nobles y perdonarse de sabios. Perdonarse es de sabios, terminaba esa frase y me gusta, hay que aprender a perdonarnos. Yo creo que tenemos que aprender a ser más compasivos con nosotros mismos y finalmente esto va a redundar en mejores relaciones con los demás. Total, y les digo que para mí el 2020 fue un tema del perdón, trabajar el perdón. Además, cuando uno habla del perdón, de verdad, verdad, de ese el corazón, que uno se está auto perdonando o cuando perdonamos al otro, para no después sacar esa puñita por ahí. Perdonar de verdad es un trabajo que podemos conseguir y podemos hacer. Bueno, Sandrita, iniciemos porque es que yo también tengo mis metas de este año, tengo mis metas que quiero cumplir, pero quiero saber cuáles son los aspectos de la vida que tenemos que programar esas metas. Vamos entonces a cumplir metas y quién nos va a ayudar en esto? Pues Diana Delgado, Diana es psicóloga y con ella vamos precisamente a comentar lo que está diciendo Manu, porque nos enfocamos muchas veces en salud, dinero y amor. De hecho, hay muchas canciones relacionadas con esos tres deseos maravillosos, importantísimos, pero hay otros también asociados precisamente al tema del cumplimiento de metas. Así que le damos la bienvenida. Diana, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí empezando año en mi casa, su parque. Me encanta. Y qué rico hablar de metas, qué rico hablar de propósitos, porque la idea no es sólo como la meta, que es lo que vamos a ver ahorita, sino también el propósito, hacia dónde nos llevan esas metas, qué es lo que queremos realmente cultivar en nuestro interior para que eso se materialice y se expanda en nuestro exterior. Entonces, ¿qué tal si empezamos? Claro que sí. Normalmente empezamos y decimos, vamos a organizar. Bueno, voy a organizar, este año sí voy a hacer ejercicio, este año sí voy a bajar esos kilitos de más que tengo, este año sí me voy a poner juiciosa, terminar esa materia. Y empezamos con esas metas, pero realmente no sabemos cómo organizarlas. ¿Cómo organizamos el tema de las metas? Súper, entonces lo primero es justamente reconocer cuáles son las principales áreas de nuestra vida, porque tal cual como lo han mencionado las dos, empezamos por salud, dinero y amor. Perfecto. Esas son, digamos, las tres primeras, pero se nos queda en el tintero un poquito el tema de profesionalmente, y no estoy hablando solamente de una carrera, sino del aprendizaje, que quiero aprender este año, cuál es mi meta, hacia dónde me quiero enfocar, qué disciplina quiero desarrollar, entonces el tema profesional. El otro es la meta de contribución, yo qué quiero entregarle a la humanidad, yo cómo quiero aportar a que esto sea un mundo mejor. Si tenemos hijos, además, esa es una meta importante, y si no los tenemos, pues también es que le queremos dejar a las próximas generaciones, y empezamos a dejárselos ya, porque nuestra contribución puede ser en dinero, pero también en todo lo que hacemos en nuestra vida, cómo vamos a dejar huellas. Y hay una meta que es muy importante, un área, y es el ocio y la diversión. No nos ponemos metas de eso, entonces cuando no está clara, pues se nos olvida que esa también es un área muy importante, y que cuando nosotros tenemos tiempo para nosotros, para divertirnos, para sentirnos contentos, alegres, entonces estamos formando en nuestro interior, eso que podemos compartir con los otros, porque entonces estamos contentos, estamos descansados, si solamente estamos enfocados en que hago ejercicio, en que voy a producir dinero, y en que voy a tener a alguien al Príncipe Azul, y si me acabo la... no tengo espacio para la diversión, no genero como ese espaciecito para mí, entonces voy a estar súper saturado, y no le voy a entregar a los otros, a esa persona recargada, a esa Manuela contenta y divertida, sino que vamos a estar así, súper... Ah, no, entonces Sandra ya no... No, entonces es que también tengamos esa área cuando estamos planteando las metas, y hay otra que no escribí, pero pues que es muy importante, tal vez la dejamos para escribirla por aquí mejor, y en mayúscula ahí es el área espiritual, que no tiene que ver con la religiosidad, sino con mi conexión, que para algunos es desde la religión, pero para otros es simplemente desde estar en silencio conmigo, un tiempo y conectarme con mi propia sabiduría y mis propias respuestas. Manu y yo nos reíamos hace un momento, precisamente cuando Diana estaba describiendo esas áreas tan importantes, y es que a veces nos quedamos en unas pocas, y yo creo que cuando hablamos de trabajo, entonces estábamos ahí a tope con el trabajo, y hablábamos precisamente de ese ocio y esa diversión, que también son tan importantes, y que les restamos la importancia que tienen. Yo quiero hacer sobre todo también un énfasis, Diana, Manu y televidentes, en esa que ponías de la contribución. Yo sé que les vamos a irlas describiendo, pero quiero que partamos de la contribución, sobre todo porque acabamos de terminar un año muy retador, y un año en el que precisamente la contribución fue protagonista. Por ejemplo, desde esos médicos que estuvieron tan prestos a atender, a dar incluso su vida, porque hubo muchas personas que murieron a causa de esta pandemia, y luego en todos los escenarios. Yo creo que fue un año de mucha contribución. ¿Qué tal si partimos de ahí? Dale, de una. Entonces, es importante que partamos de... Yo aquí soy un poquito disruptiva, porque voy más allá, como les decía al principio, de la meta para llevarnos al propósito. Entonces, yo lo que propongo es que hagamos nuestro cuadrito donde tenemos las áreas, y aquí voy a poner el área que no había escrito para que se nos quede muy... que esta área es bien interesante, muy claro, y es el área espiritual. Entonces, la invitación es a que tú pongas como esas siete áreas, y luego vas a poner otra columna, donde vas a escribir como, ok, aquí cuál es mi meta, a dónde quiero llegar. Entonces, en el área de la contribución. Voy a empezar yo diciendo algo mío, a ver qué se nos ocurre a cada uno, y entonces los televidentes van allá también pensando en cuál podría ser mi meta de contribución. Entonces, digamos que desde... Nosotros manejamos una marca, o trabajamos en una marca de desarrollo personal, y entonces, desde Insight, ¿qué dijimos? Una meta de contribución es que todos los meses tengamos recursos gratuitos disponibles para las personas y que se puedan nutrir de este contenido que nosotros sabemos y no siempre sea pago, sino, listo, vamos a poner un recurso, un recurso gratuito. Eso desde la marca, ¿cierto? Y entonces, también, por ejemplo, como Diana, Diana, ¿qué va a hacer de contribución? Entonces, vale, yo voy a contribuir yendo a hacer lo que más me gusta, que es enseñar, por ejemplo, compartir información con otras personas a lugares desconocidos. Digamos, alguien me dice, ¿quieres ir a... Sí, entonces lo voy a hacer. Entonces, esa es la meta, ¿cierto? ¿Qué se les ocurriría a cada uno desde lo que hace o desde su contexto? Una mamá puede contribuir diciendo, ay, voy a organizar para los amiguitos de mi hijo tal cosa, o voy a contribuir desde un tema de medio ambiente. Entonces... Me encanta eso. Es cada quien, desde su área o desde sus propios intereses o habilidades, ¿qué quiero yo contribuir para que se genere una nueva humanidad, un mejor mundo, un mundo más consciente y más amoroso? Entonces, para que retomemos, vamos a hacer un cuadro y en ese cuadro vamos a poner todas esas áreas de la vida, ¿cierto? Espiritual, salud, bienestar, dinero, amor, relaciones, profesionales, contribución, ocio y diversión. Y vamos a nos olvidar, Manu, que no se te olvide esta séptima. Listo. Yo voy a... Es que tengo que hacer ese cuadro. Y hacemos otra columna donde vamos a poner... Ahí son las... La meta. Meta. Ajá. Entonces, acá está la meta. Listo. Listo. Acá está el área. Ay, Dios mío, ojalá que se nos vea. Ay, chiquitín. Entonces, tenemos las áreas y tenemos las metas. Las metas. La idea es que pongamos, digamos, metas, metas... como no una meta diaria, sino que abarquen. Entonces, una meta mensual, una meta semestral o una meta anual para que no nos llenemos de un montón de cosas. No es. ¿A qué quiero llegar? Que a fin de año yo qué haya hecho en esta área. Y también... Perdón. Sí. Cuando estamos hablando de metas, a veces nos metemos en unos cuentos, ¿cierto? Y tenemos metas ambiciosas. Yo no digo que las metas ambiciosas no sean buenas, por supuesto. Pero pienso, o no sé, Diana, tú nos dirás, de irnos poniendo pequeñas metas... Exacto. ...como posibles. Porque cuando tú te pones una meta y la alcanzas, entonces te motiva a seguir avanzando en una meta nueva. Sí. ¿Cierto? A diferencia de cuando decimos, yo voy a conseguir esa súper meta final y como que estamos haciendo lo imposible ese acabo del año y la meta por ninguna parte. Total. Así es. Y digamos yo, pues mi aporte puede ser eso. A mí me pasa mucho en el tema del ejercicio o en el tema de la alimentación. Claro, entonces yo tengo que bajar cuatro kilos, estoy desesperada en bajar los cuatro kilos, pero no, vamos con calma, vamos por ese primer kilo. Exacto. Entonces es algo real, algo que uno puede hacerlo para después uno seguir motivado y después vamos por ese segundo kilo. Pero no abrumarme con la meta final. Con la meta gigantesca. Exacto. Y además que a mediano plazo o a corto yo no pueda ir midiendo el éxito, porque es muy, muy poderoso cuando yo puedo conectarme con... Lo logré, logré lo de este primer mes, logré esto, lo pude hacer, ¡ay, qué chévere! Entonces el segundo... Pero hay personas, y yo digo esto porque una amiga mía, hay personas como Diana, hay personas que hacen el mapa de los sueños, ¿cierto? Sí. Y es como que el sueño es el mismo sueño, porque sé que, les digo yo que les da sueño el mapa de los sueños, es como que se quedó dormido todos los años y es llevo los mismos 10 kilos hace 10 años. Claro. No, es ponte algo, ¿cierto? Que no vas a cambiar el mundo, ni vas a cambiar tu vida, necesariamente en un mes, pero sí, de a poquito, que puedes ir gestionando. Muy bien, Sandra. No, es que estábamos las dos como alzando la mano. No, yo pienso que en el tema también de las metas, es importante tener esa visión de lo que queremos conseguir, pero disfrutar el camino, ¿cierto? Sí, entonces, mira que ahí es donde esta primera columna, bueno, la segunda, digamos, la columna de las metas, está relacionada con mis pensamientos, yo estoy planeando, estoy emitiendo al universo eso que yo quiero, casi que estoy haciendo mi petición, el pensamiento es energía eléctrica, es decir, es la energía que transmite, yo hago el pedido al universo. Ok. Luego va otra columna que es la columna del propósito. Ay, me encanta esto. Y en el propósito es un poco preguntarnos, vale, yo voy a hacer esto, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Con qué conecto? ¿Con qué conecto emocionalmente cuando yo cumplo esta meta? Entonces vamos a seguir con la de contribución. ¿Con qué voy a conectar? ¿Con la generosidad? ¿Con la abundancia? ¿Con la suficiencia? ¿Con sentirme que tengo para dar? ¿Cierto? Entonces esto soy suficiente. Aquí, entonces la... Ay, perdón, suficiencia. Aquí la pregunta clave es ¿para qué? ¿Cómo me voy a sentir cuando yo cumpla esta meta? Entonces aquí estamos hablando de emociones. Y las emociones son energía magnética. O sea, que a través de estas emociones es que yo voy a atraer más cosas a mi vida que me hagan sentir de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Si yo en lugar de un recurso gratis todos los meses resulta que no es un recurso sino que pude dar cuatro cursos. Sí. O resulta que no hice un recurso todos los meses sino uno muy grande cada dos meses. Esto empieza a ser importante pero mucho menos trascendente que esto porque es cómo me siento y cómo yo realmente me puedo expandir emocionalmente. Vamos a ponerlo en metas de dinero. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de dinero hablamos de comprar la casa o comprar el carro nuevo. Pero, ¿para qué? ¿Cómo me voy a sentir cuando tenga esa casa, ese carro nuevo o cuando tenga este sueldo mayor o estos ingresos? ¿Cómo me voy a sentir? Ah, me voy a sentir libre, me voy a sentir tranquilo, me voy a sentir abundante, me voy a sentir capaz. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es si tú te sientes libre, capaz, abundante, reconocido, ¿importa la cifra? No. Deja de importar la cifra porque es cómo te sientes y cuando tú pones el enfoque en cómo te sientes esto se da por defecto. Entonces, es activar nuestra energía eléctrica que transmite al universo lo que queremos y nuestra energía magnética que es la que atrae hacia nosotros esto que queremos. De lo contrario, lo que hacemos es perseguir. Me voy a meter aquí. Hay muchos que decimos que hay que perseguir nuestros sueños y yo les digo no, dejen de perseguir los sueños porque no están, los sueños no se están escapando ni están huyendo de nosotros. Están disponibles para que los atraigamos desde sentirnos bien. Voy a la última columna para cerrar la idea porque es listo ¿y cómo hacemos esto? Entonces, la pregunta es ¿y para sentirte así qué habilidades debes desarrollar? Entonces, aquí es ¿cuál es mi habilidad o cuál es mi tarea? ¿o cuál es esa emoción? Entonces, por ejemplo, aquí para sentirme generoso, abundante ¿qué debo hacer para sentirme así? No para la meta. Es como ¿qué está en mis manos? Para que yo me pueda sentir generosa, abundante, suficiente. Entonces, en mis manos está, por ejemplo, fortalecer y reconocer mis habilidades, eso que sé hacer, eso que hay en mí y que le puedo entregar al otro, sentirme suficiente conmigo. los dones que tenemos conectar con ellos, conectar con mis dones, entonces aquí es donde realmente tenemos el control, entre comillas, el control, porque aquí es donde yo sé qué puedo hacer yo conmigo, desde mi interior, como sembrar la semillita para que se expanda y florezca y el florecer va a ser este. Entonces, es comprender que si bien es cierto yo voy a hacer todo un mapa de metas, aquí es donde está mi lista de tareas, por decirlo así, eso que yo me estoy comprometiendo conmigo a trabajar en mi interior para que entonces así, desde mi creación interior, se proyecte o se expanda o se materialice en el mundo físico, eso que yo he cultivado en mi interior. De lo contrario, lo que estamos haciendo es persiguiendo y queriendo que sí, es que tiene que ser este carro, entonces no, es desde aquí yo cómo me voy a sentir generosa, abundante, suficiente, incluso antes, antes de haber dado este curso. Entonces, yo primero desarrollo esta habilidad para cosechar estas emociones en mí y que esto se materialice. Muy bien, entonces, Diana, tenemos alrededor de tres minutos para cerrar y irnos a corte, estamos viendo ya el cuadro, ya sabemos cuáles son las áreas que debemos tener presente y no simplemente es la salud y el dinero o conseguir la pareja ideal, ese príncipe o esa princesa, sino esas otras áreas de la vida y tener clara que tenemos la columna de metas, de propósito y las habilidades. Cuando yo ya tengo lleno este cuadro, cuando ya lo completé, ¿qué hago con él? Empezar a trabajar aquí, porque mi lista de tareas es el de desarrollar las habilidades y una de las habilidades es confiar y fluir, porque les garantizo que cuando hacemos esto, esto empieza a darse por defecto, porque ya aquí es cuando hemos puesto nuestro pedido, como cuando pedimos algo por internet, yo ya esto lo pedí, entonces aquí me conecto con estas emociones a través de estas tareas que tengo aquí, ¿cómo es que voy a hacer para sentirme feliz, dichosa, tranquila, complacida? ¿Qué puedo hacer para sentirme así diariamente? Y saben que acabo de darme cuenta con este cuadro y que llevo 34 años de mi vida viendo esto y es, claro, yo me desvivo por tener el dinero para comprar, no sé, el apartamento, pero estoy tan cansada porque trabajé tanto que no puedo disfrutar de esa meta. Así es. ¿Vio? Yo le dije. Yo le dije, entonces, ¿qué pasa? Mientras que si te enfocas en disfrutar, como las emociones son energía magnética, entonces tú disfrutas y lo que estás abriendo es un imán aquí gigantesco, yo siempre hago acá porque es el chakra corazón, es un imán así gigantesco para atraer situaciones, personas y cosas que te hagan sentir más de esa misma manera, ¿cómo? Disfrutando, feliz, abundante, próstata. Y lo que yo estoy entendiendo del cuadro, finalmente estamos en la acción, que son esas habilidades, luego sigue la emoción y finalmente el pensamiento, que lo hacemos al contrario, siempre estamos enfocados, siempre estamos pensando, pensando, pensando y saboteándonos y por eso no conseguimos nuestras metas finales. Qué rico, de verdad, compartir este espacio contigo, Diana, se ha pasado tan deprisa que no me he dado ni cuenta, pero creo que la información ha quedado bastante clara. Total, así es, de todas formas nos invitamos a que visite nuestra página web, www.telemedellin.tv, allí queda montado el programa para que usted pueda consultar y decir, bueno, listo, voy en esta meta, ella dijo esto, este es el ejemplo, ahí ustedes lo pueden como recapitular. Entonces, redes sociales, donde pueden encontrar más información, porque eso es un tema muy extenso, yo lo que hago normalmente con este tema de metas, que no tengo todas esas columnas, es que yo lo pongo en una parte muy visible, digamos, que nos quedamos en el baño para constantemente recordarme, no perder el camino porque nos desviamos con tanto trabajo o nos vamos desenfocando porque es normal en la vida, pero volver al camino es lo bueno. Redes sociales, Insight, FID, ahí lo van a encontrar y recuerden seguirnos porque uno de nuestras metas es generar mucho contenido con mucho valor para todas las personas, entonces, a través de las redes nos pueden seguir y ahí van a encontrar muchísimos recursos. Bueno, pues a contribuir más al mundo, gracias Diana por hacerlo, siempre muy pendiente de tus contenidos y gracias por acudir a estas invitaciones que te hacemos acá en Telemedellín. A ustedes, es una delicia estar aquí en su parque, mi casa. Mucho, mucho, mucho grande, vamos a hacer un pequeño corte aquí en mi parque, tu casa, pero ya regresamos con más. Estás viendo mi parque, tu casa. Y seguimos en mi parque, tu casa, avanzando en esta mañana. Vamos ahora a hablar un poco acerca de la limpieza energética en el hogar porque es importante hacerla. ¿Cuáles son los beneficios? Está muy asociado con los cuarzos, con las esencias. ¿Qué ibas a decir, Manu? No, tú ya lo haces, o sea, ya normalmente lo haces en tu casa. Pues, así como rutina, como digamos que lo tengo ya establecido, no, sí me gustan mucho las esencias, de hecho, a veces las utilizo y me gusta aspirar, por ejemplo, alguna en particular con el tema del estrés, tengo alguna muy particular Pero en la casa, pues... Pero así que yo diga voy a hacer como un ritual con, no sé, como lo estamos viendo ahí que está ya Felipe muy pendiente de explicarnos, no, no lo he hecho así y me gustaría, sobre todo porque también cuando llega este fin de año y el inicio que es en el que estamos, la gente suele hacer ese tipo de cosas cuando termina el año, pero porque también es importante, es importante hacerlo al principio. Así es, total, ¿y por qué? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Cuál es la forma? ¿Hay una sola o hay varias? Entonces, por eso estamos con el terapeuta Felipe Zapata, bienvenido, mi parque, tu casa, ¿cómo estás? Hola, Manu, Sandrita, muchas gracias por invitarme, yo feliz de estar aquí siempre que me invitan y poder compartir toda la información que tengamos para nuestros televidentes. Me encanta, empecemos por allí, ¿qué es hacer una limpieza energética en el hogar? ¿Por qué debemos hacer esto? Vale, digamos que más que hacer una limpieza energética es un recambio de energía, es comprender que nuestro hogar se impregna con la energía de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras emociones, si hay conflictos, si hay peleas, si hay alguna situación, la energía va a estar cambiando y se va a estar moviendo de una manera u otra. Entonces, ¿qué es importante? Más que pensarlo porque sea que se nos metió una vaina rara o un ser extraño, es mantener un equilibrio de la energía alta, que haya una alta frecuencia para que en nuestro hogar haya paz, armonía, equilibrio, amor, para que atraigamos todo lo bueno de la vida. Entonces, es importante por eso. Felipe, lo que pasa es que creo que tenemos que partir precisamente de lo que estás diciendo y es que somos energía. Exacto. Ya el ser humano de por sí es energía, todo nuestro entorno, la naturaleza tiene energía, los animales. Entonces, vamos creando en esos espacios esas energías que tú dices y quizá cuando llegamos muy estresados, cansados o tenemos algún conflicto con las personas que convivimos, esas energías se van cargando, entonces es importante irlas liberando de lo que estoy entendiendo. Total, hay que comprender que en el mundo en que habitamos todo es energía y obviamente energías positivas o energías negativas, que son de alta frecuencia o de baja frecuencia. También hay que entender que como tal hay otros seres y otras situaciones, pero más que enfrascarnos en esas situaciones es siempre traer el amor. El amor es la más alta frecuencia, simplemente que a través de los elementales como estos que tenemos aquí siempre vamos a tener la capacidad de aumentar esa frecuencia. Entonces digamos que hacer una limpieza o equilibrar la energía es empezar por comprender qué queremos con esto y es que recalibrar, aumentar la vibración y por eso vamos a usar, yo personalmente siempre que voy a un lugar o una casa o una finca o un apartamento que me invitan a hacer este proceso, siempre uso los cuatro elementos, el agua, la tierra, el fuego y el aire, siempre. ¿Por qué? Porque los elementales son esos seres que siempre están con nosotros acompañándonos a que nosotros podamos elevar nuestras frecuencias y que podamos entrar en frecuencias que nos permitan conectarnos también con nuestros guías, con nuestros maestros, entonces por eso es importante el uso de ellos. Cuando ven las ramitas y ven todo lo que hay aquí, muchas personas a veces piensan que esto es como medio brujería o algo y hay que hacerle la claridad a la persona que está ahí en la casa viéndonos y es que esto no tiene que ver nada con eso sino con el uso de lo natural, lo que tenemos en nuestro ambiente natural, es aprender a usar estas energías que están con nosotros para eso, para poder recalibrar nuestros campos de vibración, entonces por eso los usamos. Muy bien, entonces qué tal si de una vez iniciamos con esa limpieza qué necesitamos además, si necesito todo lo que está en la mesa o cómo lo debemos hacer y además eso se inicia donde, pues yo no sé, yo me acuerdo que uno lo ponían a barrer de adentro hacia afuera, yo no sé si eso es verdad, si eso es mentira, pero eso viene desde las abuelas, eso lo inventó Manuel esta vez, entonces cómo funciona. Es algo muy ancestral. Sí, total, es que por eso se valora la sabiduría ancestral, es que esto no es de gratis, esto es la integración de toda esa sabiduría, siempre es mejor de adentro hacia afuera porque es invitar a que lo que ya tenemos lo sacamos e invitamos una nueva vibración, podemos usarlo todo o podemos usar parte de lo que tenemos aquí, que es importante, igual es una representación de estos elementales, entonces iniciamos siempre, a mí me gusta iniciar siempre con los elementales de la tierra, entonces tenemos los elementales, por ejemplo, aquí tenemos el limoncillo, no sé a qué cámara, mire, ahí, vale, entonces aquí tenemos el limoncillo que es una planta y es un elemental que nos va a ayudar a transmutar la frecuencia inicialmente desde mi parte mental, la parte mental, o sea, mis pensamientos, lo que yo pienso está vibrando ahí, entonces cuando usamos este elemento vamos a empezar a transformar la parte mental, mis pensamientos, mis emociones desde la parte mental, lo que hacemos con estos elementales, aquí tenemos la ruda también, aquí la muestro, que es una ramita hermosa y muy poderosa, la ruda como tal nos ayuda a la parte de la limpieza, es esa energía que está negativa, que como tal ha estado vibrando ahí en la casa, nos va a ayudar a limpiar, este es un elemental que como tal trabaja no solo en el plano físico, sino en el plano astral o en el plano energético alto, entonces ahí es importante trabajar con esta ruda, tenemos también el diente de león que es esta florecita, es amarillita, no sé si la han visto, es una florecita muy bonita y este diente de león nos ayuda a generar fuerza, un movimiento fuerte, a traer algo, a generar fortaleza en nosotros, entonces cuando tenemos algo muy difícil en nuestras vidas, con el diente de león es como que nos enfocamos a tener esa fortaleza para lograr aquello que queremos, entonces ahí tenemos el diente de león y tenemos el eucalipto, que el eucalipto nos ayuda a enraizarnos, nos ayuda a poner raíces a eso que queremos atraer, a eso que queremos lograr, entonces cuando vamos a usar estos elementos, lo que hacemos es hacer como cuando hacemos una aromática, ¿qué hacemos? lo ponemos en agua, entonces ya empezamos a integrar los elementos, integramos el elemento tierra con el elemento agua, ¿por qué esto es importante? porque en el momento en que los ponemos en agua vamos a potenciar lo que ellos nos entregan, vamos a permitir que esa esencia del elemental se abra, ¿sí? ¡Ay! por aquí me faltó la canela, les muestro la canela, normalmente yo invito a que usemos la canela así, en varitas, ¿sí? ¿por qué? porque esta en varitas digamos que la vibración es un poquito más alta, ¿sí? la vibración del elemental es un poquito más alta, entonces en ese sentido la canela nos ayuda mucho también a la parte del enraizamiento, a la parte de, hay muchas personas yo me incluyo que somos muy voladitas, que estamos muy como en otros planos, entonces cuando queremos bajar a este plano la canela nos ayuda mucho, entonces tenemos esta que es la canela en astilla y tenemos también el incienso en canela, ¿sí? entonces podemos usar el incienso, perdón que no lo mostré, aquí está la varita de incienso, ¿sí? y como tal, también si tenemos una esencia de incienso de canela también nos va a ayudar en el proceso, ¿cierto? entonces ¿qué hacemos? todos estos elementos los ponemos en agua y después de que ellos hierven y la esencia del elemental sale, ahí entonces podemos hacer varias cosas, podemos llenar un balde con agua, con esa agüita que hicimos y con eso trapeamos la casa, ¿sí? perfecto. entonces tú simplemente vas y trapeas tu casa, ¿cuál es la invitación? arranca desde las habitaciones hacia afuera, ¿sí? ok. entonces arrancas desde la habitación, vas trapeando, vas sacando y en el momento que tú estás haciendo eso es muy importante la intención, ¿sí? que cuando lo hagas tu corazón esté conectado. muy bien, pero tengo una pregunta de ama de casa, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a barrer muy bien, yo he hecho mi detergente, limpio muy bien todo y como decimos las que trapeamos en la casa la última pasada la vamos a hacer con esta. eso, la última pasada la echamos ahí porque obviamente se nota que el que trapea en la casa no soy yo, ¿cierto? entonces digamos que ahí es importante entonces esa energía la intención de mi corazón va a estar conectada con el elemental entonces en ese momento yo voy llevando ese proceso de poner nueva energía entonces yo voy pensando que esta elemental esté trayendo amor, conciencia, luz, sabiduría, es empezar a conectar con esa frecuencia y traerla al hogar en el momento que vas haciendo ese proceso. entonces luego de que la usas trapeando también la puedes usar sacudiendo entonces en un spray con agüita le echas a los lugares que quieres limpiar o sacudir o de alguna manera poner esa energía también en el espacio en estos días pues una amiga decía es que yo le eché a las paredes no es necesario que le eches en las paredes lo puedes echar en lugares que puedan limpiar porque puede quedar manchitas entonces es importante que simplemente quede en el ambiente no es tanto para limpiar las paredes entonces es echar en el ambiente más como si fuera un ambientador eso, como un ambientador entonces vas echando el spray y vas haciendo lo mismo es atrayendo pensando en buenas frecuencias de esa manera entonces ya empezamos a utilizar el elemental tierra y el elemental agua luego entonces hacemos la invitación al elemental que vamos a usar después que es el elemental aire a través de las varitas de incienso o el cuenco el sonido como tal también tiene que ver con la manera en la que nosotros nos conectamos con la frecuencia entonces voy a mostrar aquí el cuenco para que lo podamos ver aquí está el cuenco el cuenco como tal es un emisor de frecuencias cuando tú te conectas con él cuando emites un sonido con él lo que tú vas a hacer es permitir que el cuenco emite una frecuencia y cuando la frecuencia empieza a llenar el espacio tú vas transmitiendo esa frecuencia a todo el lugar entonces tú te conectas con una frecuencia como el amor entonces empiezas a tocar el cuenco y vas recorriendo el lugar llenándolo de amor invito al amor a la casa invito a que el amor impregne todo este espacio y yo todo el tiempo entonces empiezo a tocar el cuenco digamos un poquito más seguido para ir emitiendo la frecuencia y de esa manera utilizamos el elemental del aire el sonido como tal el elemental del aire es un elemental que nos va a ayudar a esa transformación desde la vibración de lo que nosotros hablamos porque las palabras quedan resonando en el espacio entonces ahí empezamos a cambiar desde esa frecuencia y es como también el eco que produce ese maravilloso cuenco pero si no tenemos la fortuna de tenerlo porque no todo el mundo tiene un cuenco de estos que suena maravilloso ¿cuál es la alternativa? ¿qué podríamos utilizar ahí para emitir ese sonido? pones música puedes poner música puedes poner música que sea música sed música de meditación música que sea calmada con una frecuencia claro con una frecuencia bien chévere donde tú vas subiendo la frecuencia desde ese sonido o simplemente tú puedes ir emitiendo sonidos con tu voz ¿sí? como mantras tú vas simplemente recitando mantras como el OM y vas poniendo esa energía en el espacio o vas recitando lo que tú quieres traigo el amor a mi casa invito a la frecuencia del amor me conecto con el amor porque es sonido es frecuencia entonces como tal lo podemos hacer simplemente que cuando tenemos las herramientas pues las usamos y si no pues igual está la herramienta de nuestra gargantica que todos podemos usarla sin ningún problema muy bien seguimos con el siguiente elemental entonces dentro del elemental del aire también tenemos entonces las esencias como tal ahí es donde ponemos el difusorcito entonces con un difusor en la casa nosotros podemos poner en una habitación en la sala en cualquier espacio unos buenos digamos aceites aquí tenemos pues un ejemplo un aceitico que podemos usar este aceite como tal es de incienso y es muy bueno porque sube la frecuencia muchísimo ¿y qué voy a hacer con él? entonces tú cuando pones ese incienso cuando lo pones en la casa la frecuencia del hogar empieza a cambiar desde el olor como tal pero a la vez como el olor también es una frecuencia elemental entonces nos ayuda a transformar lo que hablamos lo que pensamos lo que decimos las acciones es que todo lo que hacemos pensamos decimos y experimentamos se quedan rebotando en nuestra casa todo el tiempo entonces cuando hacemos esto elevamos la frecuencia y transformamos eso y ahí es donde viene a jugar el fuego porque potencia eso es cierto que hay de los creveteros entonces ¿qué pasa? ahorita no hablé de estas hermosuras les voy a mostrar esta belleza una belleza que es una matista hermosa que como tal todos igual podemos tener en la casa las gemas los cristales y usar estos elementales porque ellos emiten frecuencia constantemente desde el amor y su frecuencia también es programable entonces yo le puedo decir al cristal aquí tenemos otros en donde yo simplemente les digo o les expreso lo que yo quiero hacer y como quiero hacerlo entonces una manera muy bonita de programar los cristales es que tú lo puedes acercar a tu corazón y desde la frecuencia de tu corazón tú le pones la intención te pido que tú me des en este lugar equilibrio amor conciencia si eres una persona que es muy reactiva dame paciencia ayúdame a tener mayor paciencia entonces tú vas poniendo estos elementales en diferentes espacios de tu casa donde tú sientas que la energía está un poquito más densa hay lugares donde uno llega a la casa y uno dice no sé aquí como que está pesadito entonces tú coges un elemental una gema de estas la pones allí le pones esa intención y ella empieza a trabajar emitir una nueva frecuencia y a cambiar digamos esa energía de la casa entonces con los cristales es un ejercicio hermoso el fuego es digamos el último paso el último paso porque es esa energía transmutadora es la que al final nos va a poner también a transformar todo lo que ya hemos hecho como a reforzarlo pero también la intención las velitas yo traje aquí de todos los colorcitos aquí voy a poner algunas se quedan ahí miren que el tamaño no importa como dicen por ahí no es el tamaño sino como se usa el que entendió lo entendió y como tal simplemente comprender que es la intención que yo le ponga a este elemental es decir mira tú velita me conecto contigo y por ejemplo el amarillo es muy poderoso para la abundancia para atraer la abundancia para atraer el dinero para conectarnos desde la abundancia el azul nos recuerda ah perdón es que me estoy el azulito nos recuerda la maestría que somos como yo conectarme con mi maestría como conectarme con esa sabiduría que hay en mí y con el rosadito activamos entonces la parte la parte del amor entonces con todos estos elementales tranquilamente todos en la casa podemos hacer una limpieza una transformación del espacio y miren que no es complicado y si me dices costo esto no te vale cinco mil pesos en la plaza puedes comprar las ramitas yo creo que al final Felipe es la intención es la intención con la que hacemos las cosas quizá ni siquiera es conocer que este cuarzo o esta vela que representa esto sino la intención que le ponemos a las cosas que hacemos y que rico que tú como especialista que eres en este tema estés aquí para explicarnos el tiempo pasa deprisa que siga pasando eso sí pero que rico compartir estos espacios Felipe Zapata contigo muy bien es por estar acá donde los podemos seguir cuál es ese número de teléfono que lo vamos a poner allí en pantalla para que las personas se puedan conectar con eso porque lo que decíamos eso no tiene nada que ver con el tema religioso es simplemente todos somos energía y podemos limpiar la casa y algo que me gustó y me quiero llevar ese mensaje es que las palabras también tienen esa energía y quedan rebotando ahí y muchas veces nos expresamos un poquito mal por el tema que tenemos los encontrones en la familia pero nada ahí se trata de limpiar Felipe muchas gracias por estar aquí en mi parque de tu casa gracias por este aprendizaje que nos diste el día de hoy a ti muchas gracias por esta invitación nos pueden seguir en redes sociales como Insight FID en Instagram en Facebook y el teléfono entonces lo entregamos 310-414-8768 con todo el amor del mundo si necesitan alguna información ahí estamos gracias Felipe por estar con nosotros esta mañana vamos a hacer una pausa y ya regresamos para finalizar este espacio de mi parque de tu casa el día de hoy estás viendo mi parque de tu casa y seguimos con más de mi parque de tu casa un programa cargado de muchísima energía hemos aprendido el tema de cómo conseguir las metas cómo nos las vamos a proponer este año cómo limpiar los espacios de la casa energéticamente y también el tema a que ahora te invito Sandrita es a que me cuentes si sabes si la relación de la salud oral tiene que ver algo con la salud física ¿sabías eso? no, no tenía idea no, es que uno que se va a imaginar no se suele relacionar no, para nada pero entonces un especialista un odontólogo David Chavarriaga nos cuenta cuál es la importancia de esta y por qué están relacionadas en el siguiente video la higiene bucal va mucho más allá que sólo tener una sonrisa blanca o una dentadura envidiable muy importante que tengamos en cuenta que la boca hace parte de un todo o sea no es una no es una parte del cuerpo que está excluida de toda la parte física o de todo el cuerpo entonces tenemos que tener claro que cuando tenemos salud oral tenemos una salud física completa existe una correlación entre la salud bucal y algunas enfermedades que pueden llegar a generar complicaciones en el cuidado de dientes y encías hay ciertos microorganismos en la boca que tienen predilección por otros tejidos del organismo tenemos una relación muy clara muy directa con el sistema cardiovascular la parte de la glucosa con la parte de la salud oral si no tenemos una buena salud oral se puede presentar un desequilibrio y presentar alteraciones o patologías en estos otros sistemas del cuerpo según expertos los medicamentos formulados para la hipertensión arterial disminuyen la producción de saliva lo que aumenta las probabilidades de padecer caries periodontitis o algunas infecciones por su parte las personas con diabetes no solo son más susceptibles a tener enfermedades avanzadas en las encías como gengivitis y periodontitis sino que estas pueden afectar el control de la glucosa en la sangre y contribuir al avance de la diabetes esto va muy directamente relacionado con las personas sobre todo de edades avanzadas o que tienen otras comorbilidades como hipertensión arterial diabetes mellitus es importante que ellas consulten de manera periódica al odontólogo y así poder que él haga un control de su salud oral y así se vea reflejada en su salud física no te desanimes recuerda que los cambios de hábitos en la rutina diaria pueden ayudarte a mejorar tu salud bucal y de paso tu calidad de vida principalmente una buena salud oral va muy de la mano con la buena higiene dental un buen cepillado una buena utilización de la seda un buen enjuague y hacer las visitas periódicas al odontólogo muy interesante las recomendaciones que nos deja el odontólogo David Chabarriaga de esa salud oral que también puede repercutir en nuestra salud física y que a veces no somos conscientes de ello así es así que muy pendientes de esas recomendaciones y por eso los temas que tratamos aquí en mi parque tu casa todos van relacionados con la vida saludable pero precisamente como estamos hablando de ejercicio de salud física hoy vamos a tener un entrenamiento Sandrita así es y hablamos de ejercicios funcionales precisamente un profesor del INDER será quien nos invite a hacer una rutina que vamos a ver a continuación buenos días mi nombre es Jorge Toro profesor de la estrategia CANAS al aire del INDER Medellín los invito hoy a que hagamos una rutina haciendo mucho énfasis en lo que es el entrenamiento funcional vamos a trabajar hoy con la silla vamos a iniciar con una primera parte donde vamos a tratar de mejorar mucho el tema postural entonces vamos a hacer una serie de estiramientos antes de empezar la rutina central y vamos a iniciar simplemente con aprendernos a acomodar bien en la silla espalda derecha vamos a separar un poquito las piernas y vamos a empezar a fortalecer esa zona lumbar que nos trae tantos problemas en muchas ocasiones vamos a levantar los brazos vamos a ir abajo toco el piso trato de ir hasta donde más pueda y vuelvo arriba puedo hacer repeticiones más o menos de 20 y esta rutina las puedo combinar entre 4 y 5 series voy abajo despacio importante controlar todo el tiempo la respiración voy abajo y voy arriba inmediatamente que empiezas a hacer este ejercicio vas a sentir un alivio en la zona lumbar luego vamos a hacer carrizo vamos a cruzar la pierna derecha sobre la pierna izquierda y vamos a ejercer una pequeña presión sobre la rodilla manteniendo la espalda derecha aquí muy importante mantener una buena respiración y mantener siempre el tono abdominal haciendo mucha presión aquí en el estómago llevando ese ombliguito hacia atrás trabajamos de 10 a 20 segunditos y luego vamos a cambiar de pie lo hacemos con el otro siempre vamos a encontrar que vamos a tener un lado más flexible que el otro siempre un ladito nos va a dar más dificultad a la hora de hacer este tipo de ejercicios vamos acá y relajamos un poquito ahora vamos a llevar los pies al frente punta de pie arriba y voy a tratar de tocar la punta de los pies manteniendo siempre la respiración voy atrás descanso y vuelvo acá listo esta sería como la primera parte para activar nuestro cuerpo luego vamos a aprovechar bien esta silla vamos a trabajar las sentadillas teniendo en cuenta que la silla nos va a marcar el punto hasta donde tenemos que bajar seguimos con la misma postura que estábamos trabajando al inicio eso es arriba y abajo aquí importante mantener la respiración es un trabajo de fuerza mire que es funcional porque todo el tiempo nos estamos sentando y todo el tiempo nos estamos levantando eso es arriba y abajo después de este ejercicio vamos a traer un ejercicio muy sencillo mi apoyo de la silla simplemente voy a cruzar los pies arriba y abajo manteniendo una buena postura mire que la silla también se convierte en un elemento muy importante para que realices actividad física en casa vamos cruzando entre 20 y 30 repeticiones luego descansamos y voy con otro ejercicio vamos acá simplemente voy a abrir sostengo cuento hasta 10 y cierro despacio abro cuento hasta 10 y cierro despacio abro cuento hasta 10 y cierro despacio eso es volvemos arriba voy a trabajar voy a trabajar con la parte posterior de la silla la voy a utilizar como apoyo y voy a trabajar al lado voy a acompañarlo con el brazo despacio eso es trabajo un lado y es importante que siempre que trabajo un lado tengo que ir a trabajar el otro entonces hacemos el mismo ejercicio elevo la pierna y elevo el brazo eso es todo el tiempo trabajando los músculos más importantes eso es ahora voy a hacer una combinación de trabajo voy a hacer flexión al frente inmediatamente llevo la pierna atrás flexión al frente y llevo la pierna atrás flexión al frente llevo la pierna atrás y acá voy a sostener cuento hasta 10 sostengo y luego llevo la pierna atrás y sostengo otros 10 segundos recuerde que lo mismo lo vamos a hacer con el otro segmento del cuerpo arriba y vamos atrás sosteniendo y manejando la respiración arriba eso es y atrás y siempre en la parte final me gusta terminar con un trabajo cardiovascular donde nos vamos a levantar me desplazo voy atrás y me vuelvo a sentar lo hace muy natural como cuando usted lo hace en cualquier actividad de la vida diaria arriba y me vuelvo a sentar voy al frente arriba y me vuelvo a sentar puedo empezar a hacer combinaciones una rodilla otra rodilla y voy atrás voy al frente una rodilla otra rodilla y voy atrás puedo combinar una sentadilla acá y puedo realizar otra acá vamos con una atrás y vamos con una al frente eso es y ahora si vamos a finalizar con el estiramiento nos sentamos en la silla y vamos a relajar toda la parte superior al inicio de la rutina les mostré lo que era la parte inferior vamos al frente luego vamos a trabajar arriba luego vamos a abrir los brazos vamos a sacar el pectoral al frente vamos a llevar el brazo derecho siempre haciendo una pequeña presión sobre el codo luego vamos a cambiar y vamos a relajar una parte muy importante que es nuestro cuello haciendo una pequeña presión sobre la parte izquierda luego sobre la derecha y luego la parte de atrás ahí tienes una rutina para que la sigas haciendo en casa y recuerda que siempre estamos aquí para darte los mejores tips para el ejercicio funcional en casa así es profesor Jorge Toro gracias por esas buenas recomendaciones que nos dio hoy mi parque tu casa por esa rutina de ejercicios funcionales Andrita aprendimos mucho el día de hoy y vi lo fácil con esa silla facilísimo me gusta porque finalmente en casa con pocos elementos podemos hacer ejercicios luego también podemos hacer limpiezas energéticas que es lo que estábamos aprendiendo con Felipe Zapata ¿qué fue lo que más te gustó de esa limpieza energética? me gustó la facilidad lo que él decía estos elementos se consiguen fácil sino que a veces nos dicen limpieza energética y eso parece que nos suena chino nada que ver lo podemos hacer conectar con esos cuatro elementales que son el aire el fuego el agua la tierra y la tierra muy importante y finalmente pues hacerlo desde nuestra intención que yo creo que es tan importante les digo pues que yo voy a comprar esas planticas ruda limoncillo la canela voy a juntar a todas esas y yo si voy a trapear la casa de adentro hacia afuera la última pasada bien juiciosita lo voy a hacer porque realmente yo creo en todo eso en esas energías y además también hasta la energía de uno la que está ahí porque uno es la que está haciendo la limpieza y también es como liberar y empezar este año con toda con absoluto livianitos sí así es sí o no equilibraditos y otra cosa bien importante esto de cumplir metas me gustó mucho ese segmento que tuvimos con Diana Delgado porque partimos siempre de esa meta que parece que fuera como la finalidad que de hecho sí es el fin pero ese proceso aprendamos a disfrutarlo ¿cómo lo podemos hacer? pues teniendo propósito y desarrollando esas habilidades que nos van a ayudar a conseguir la meta futura así es y recuerden tener ese espacio que ella nos recalcó tanto, tanto, tanto y es también tener metas para el ocio para la diversión eso también es importante tenerlo en nuestras vidas y no es solamente trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y no tenemos ni siquiera el tiempo y el espacio disfrutarnos con nuestro hijo nuestra hija con nuestra pareja porque llegamos tan cansados a la casa que lo único que queremos es dormirnos y mañana seguimos con esa rutina así que los invitamos a que en ese espacio de la vida también usted fortalezca y que este 2021 venga cargado de cosas bonitas yo creo que vamos a hacer mucho énfasis en eso vamos a seguir fluyendo como nos lo enseñó el año que termina terminó el 2020 y este 2021 viene con cosas grandes como por ejemplo presentar este programa de Mi Parque Tu Casa Manu siempre es un gusto estar aquí no para mí también es un placer estoy encantada que iniciemos nuevamente este año cargados de buena energía de muchos temas saludables para todos para nuestros televidentes así que recuerden mañana nos vemos 9 y 35 de la mañana Mi Parque Tu Casa un abrazo gigante chao adiós adiós un abrazo gigante a la próxima chau Gracias.